Vamos ahora a las costas de Sicilia, Italia, donde buzos de la policía están buscando a seis personas de alto perfil que permanecen desaparecidas. Esto luego del hundimiento de un yate de lujo que fue impactado por una trompa marina. Precisamente ayer las autoridades recuperaron el cuerpo del chef y rescataron a 15 personas con vida. Pero se teme que las demás estén atrapadas en el casco del yate, incluyendo al magnate británico de la tecnología Mike Lynch, al presidente del banco Morgan Stanley International y un destacado abogado que de hecho defendió exitosamente a Lynch en un caso de fraude en los Estados Unidos.